Hay un compañero tuyo de selección que cada año hablamos de él, que se llama Bernardo. Bernardo, ya. ¿Qué hacemos? Pues traerlo, que lo traigan, que lo conoces, ¿no? ¿Has visto jugar? Un poco. Y como persona, un mejor. Es un tío fantástico. Pero hay gente que dice que ya está grande, ya está mayor. ¿Qué dice? ¿Ahora qué edad tiene? ¿29? En el de estos se lo mueven, sí. Es de la generación de Cancel. Y ahora los jugadores duran hasta 35, 36 siendo titulares en los mejores equipos. ¿Tú has hablado con Bernat de Barcelona o no? Sí, me pregunta. Tú le has dicho que estamos bien, ¿no? Muy bien. A nivel de club estamos un poco tiesos, pero que hay buena gente. No, yo he dicho todo bien para que venga, ¿sabes? No tuve que mentir en algunas cosas para que venga. No, no digas esto, no digas esto.